En un momento de incertidumbre internacional, por el alza del precio del insumo americola, el gobierno de México a través del programa Fertilizantes para el Bienestar, refiere su compromiso con quienes más lo necesitan. Y este año la cobertura llega a noventudades de donde destacan los tres estados con mayor grado de legislación, Chiabas, Guerrero y Oaxaca. El 95% de las diputadas que integran el Congreso del Estado de Chiapas no están de acuerdo con hacer público los datos patrimoniales. De los 40 diputados y diputadas que integran la actual legislatura, solamente 2, el 5%, autorizan dar a conocer los datos actuales de sus bienes inmuebles y de sus bienes muertes, de sus inversiones y hasta de sus deudas. Esto como parte de las obligaciones que tienen los servidores públicos en México. A donna de aferro por la clara, en el que se va a lavar, el que se va a lavar a los ajules internacionales, donde no se va a lavar, no se va a lavar, los dos rullos en el aire, pero se va a la observación de los autoritarios. Este fue el Corte Informativo. Soy Carolina Largo. Hasta la próxima.